Déjame, ok. Listo, déjame, déjame, un segundito aquí. Ya ha hecho el chat abierto aquí para cualquier cosa pregunta. Bueno, creo que ya hay como 10 participantes aquí, sí. Bueno, a todos, para los que no me conocen, mi nombre es El Serpineda. En la noche de hoy quiero compartirle mi criterio sobre algunas herramientas que yo he utilizado en los CTF. Para mi concepto, este webinar va a ser como el tiempo que usted va para la guerra. Tiene que llevar su granada, su bombita, su recuperación, su chaleco de antibalas, porque a veces en este tipo de CTF uno nunca espera qué es lo que el reto uno va a tener. Así que uno siempre, por lo general, uno trata de llevar los conocimientos básicos bien dominados. Hay retos que uno tiene muchos conocimientos, digamos, avanzados, pero yo siempre he dicho que una persona que domine bien bastante lo básico puede llegar bastante bien lejos. ¿Miren mis conclusiones? Yo estoy mirando para allá. Ok. Así que yo les voy a compartir una serie de herramientas que me gustaría que las tomaran en cuenta y que si aquellas que no lo conocen, practiquen y aquellos que ya lo conocen también lo refuercen para que el tiempo de la competencia sea más rápido. O sea, en el tiempo, en estilos de CTF y competencia, el tiempo vale oro. Así que bueno, yo principalmente me gustaría decirles de que para empezar a practicar de las herramientas y que también las cosas que podemos tener a mano son bastante los chipsets que uno debe tener a mano. Por ejemplo, de herramientas como NMAP. Aquí tengo un pequeño chipset de cómo, por ejemplo, utilizar herramientas de NMAP y cuáles son sus comandos más principales. Por lo general, estos CTF a veces también llevan a cabo, digamos, un equipo de protección o, por ejemplo, que tú digamos que los ataques no son de hacia los libros. Así que es como que bien importante aprender a conocer los conceptos de NMAP, tanto como básicos, tanto como avanzados y también tanto como medios. Porque por lo general, si uno utiliza un comando básico, puede que ya automáticamente te bloquee en el IP y entonces ya ahí sí vas a tener que, digamos, cambiar tu dirección o, por ejemplo, ofuscar la dirección para que no te detecten estos ataques. Así que yo recomiendo de que empiecen a practicar bastante con NMAP cómo hacer escaneos de tipo para web, escaneos tipo web, escaneos tipo SIM, tipo ACK, tipo Connect, tipo de la versión, porque recuerden que la primera fase de realizar un tipo de ataque siempre es la parte de reconocimiento. Así que usted tiene que llegar al campo y mirar dónde está mi nada. Así que la primera parte que yo recomiendo es que usted, el ataque que usted lancen, o sea, puede ser en NMAP si es un caso tal del tipo de reto. Porque también muchas veces los retos que yo he participado han sido de varias fases. Digamos, a veces han sido de retos de aplicaciones web y más adelante les mostraré ciertas herramientas que puedo utilizar para un tipo de ataque de aplicaciones web. Pero también van a haber casos de que solamente te den la IP de este servidor y listo. O sea, no sabes si, digamos, tiene un servidor por detrás, si tiene una página web por detrás o si tiene por demás. O sea, el reto de por sí, tú no te das cuenta ni te dicen absolutamente nada. O sea, así que yo siempre digo, bueno, si el reto, que ustedes lo ven, es totalmente que dicen, aquí tienes la dirección IP de la víctima, empieza a atacar. Entonces, digamos, tú comienzas a utilizar técnicas de reconocimiento. Igualmente, estos son técnicas de reconocimiento a nivel de explotación. Digamos, si hubiera sido web, empezamos con una herramienta de reconocimiento a nivel de web, ya sea, digamos, con el mismo navegador o con un proxy y demás. Entonces, yo recomiendo que lo tengan en la lista. Yo no sé si, profesor Ney, más adelante yo les puedo pasar a estas direcciones de link que yo tengo para que ellas puedan tener estos chips que son muy importantes. Perfecto, me los comparto y yo se los hago llegar. Ajá. Yo las voy colocando aquí en el grupo. Y vamos a ver por chat. Al chat, al chat. Para que lo tengan guardados ahí. Otro chips muy importante también es cómo utilizar herramientas como SQLMAC. Yo esta herramienta a la vez la hago bastante útil en el sentido de que uno puede, por ejemplo, hacer ataques de SQL Injection y algo más rápido. Salvo también de que a veces no es necesario también utilizarla, porque a veces uno también uno comienza a hacer la SQL Injection por el navegador y todas las respuestas comienzan a salir. Pero por general, en los tipos de rotos que también yo he participado, he utilizado bastante esta herramienta. Así que yo también les dejo estos comandos y para las personas que quizás no los conozcan, utilicen bastante SQL Injection. La herramienta es bastante sencilla y también tiene un nivel que también es avanzado. Así que por lo general, con estos comandos que por lo general tú nos quisieras saber, es que en los retos siempre tú vas a tener que buscar, digamos, una llave o buscar un código que esté cifrado o además un parámetro. Así que uno siempre trata de explorar a través, digamos, la base de datos, a través de las tablas. Te dice cómo dumpear las tablas y demás. Porque en este caso, utilizamos la herramienta SQL Injection y en el caso tal, encontramos que dentro del servidor que escaneamos, vimos que tenemos un sitio web y vemos que tiene una buena base de datos, podemos utilizar la SQL Injection para extraer. Muchas veces no lo vamos a necesitar. Otro tema también que hago énfasis es que también tengan una buena base de Linux. Por ejemplo, de comandos básicos como LS, PWD, comandos muy básicos de Linux, pero ya deberían tenerlos para participar. En estas competencias siempre son sistemas Linux. A veces en un caso tal, si son muy avanzadas, utilizamos ya todo tipo de herramientas, a veces en Windows, Linux y todo el demás. Pero por lo general, si vamos a empezar a dominar lo básico, empecemos con los Linux y empecemos con herramientas como SQL Injection que sí nos permiten automatizar los ataques de SQL Injection de una manera más rápida. Entre otros, los comandos muy útiles que yo veo también entre los retos es el WGET. Este comando yo lo veo bastante para descargar los archivos de un servidor. Déjenme copiarle este Chicsec de SQL Map en el grupo, para que también lo tengan a mano. Ah, bueno, dice en privado. Vamos a ver. Y, por ejemplo, el WGET, que es un comando que te permite hacer bastantes cositas. Y entre una de ellas es que te permite descargar archivos dentro de los servidores. Digamos, si un servidor no valida, quiénes puede descargar los directorios, archivos de configuración entre el servidor, ya tú los puedes obtener a ellos. Y ya después pasas a otra fase a revisar qué tienen esos archivos, qué si tienen metadata sobre ellos. Así que, para que también tengan este comando, y aquí les dejo un pequeño Chicsec sobre cómo, por ejemplo, utilizar estos comandos a través de si se presenta una vulnerabilidad en un sitio web o si, digamos, necesitamos descargar información sobre ella. Entre otros comandos que también es bastante útil, es el comando CUR. Por eso digo que a veces como que uno debe conocer los comandos básicos, y si uno lo llega a dominar bien, incluso uno, a veces en los CTF, no es necesario ni utilizar tantas herramientas de explotación avanzada. Porque, por lo general, a veces los retos son tan sencillos que uno pierde el tiempo de decir, ah, voy a usar MetaSplot, voy a usar otras cosas así. Y normalmente, bueno, tú vas a ver, son puros problemas que uno puede llegar a resolver con comandos básicos y obtener la respuesta rápida. Por ejemplo, CUR es un comando que te permite establecer una conexión con los servidores y uno, por lo general, uno puede elegir qué tipo de métodos de opciones uno va a enviar entre los métodos HTTP, que por lo general siempre son Google, PUC, Auctions y demás. Esto se llaman los métodos de HTTP de los headers. Entonces, por lo general, cuando uno va a ese lanzamiento comando, uno también puede extraer información del servidor. O sea, en el estado en que uno está, si la versión que tiene, qué tipo de métodos de HTTP tiene, los headers, y a veces en todo este tipo de información tan tonta hay información. Digamos que a través de que tú le hagas una petición GEC o una petición PUC al servidor, ya te diga o te tira una llave o te tira un cifrado. Y realmente se los digo porque a veces en un CTF que participé, literalmente el reto decía, BACS to BASIC. O sea, totalmente básico, básico. Y nosotros estábamos tirándose el servidor y estábamos por todas partes atacando como sea, con un mono, o sea, mono como ametralladora. Y literalmente, al fin y al cabo, nos dimos cuenta de que si cambiabas los parámetros de GEC o HTTP, ya podías, te da una respuesta por el comportamiento del servidor. Así que este comando también se los dejo para que lo tengan como, como, para que lo practiquen. Por lo general, todos estos chistes que les estoy dando es como que lleven su arma para la guerra. O sea, lleven este tipo de herramientas que le pueden ser útiles en los retos. Pero les recuerdo que eso va dependiendo del reto. Si va haciendo web, si va haciendo explotación, si va haciendo de reversing, y si va haciendo de temas de cómo entrar un sistema y demás. Por acá, tengo otro comando que, ah, bueno, aunque ustedes no crean también, como acceder a un servidor por uno de FTP, también lo he visto. Y también tenemos que utilizar CCH. Porque por lo general, si es un sistema, vas a tener que saber cómo conectarse con CCH, y también vas a tener que conectarse por FTP. Porque dentro de un servidor de FTP, si craqueas una llave o entras una llave del usuario, vas a poder encontrar archivos que tengan información sobre el reto, ya sea la bandera o demás. Todo este tipo yo le he visto los retos y lo he probado. Así que también les recomiendo que aprendan a utilizar FTP bastante. No solamente conectarse demasiado, no recorrer a través de él, ver los permisos, ver los directorios, ver información a través de FTP. FTP, porque sí le he visto. A veces parece que, como quien dice de que cuando uno va a las competencias así, y cuando voy con todas las herramientas más poderosas, al fin y al cabo, con herramientas básicas, tú puedes lograr resolver casi muchos retos, sin necesidad de perder tanto tiempo en otro. Por ejemplo, aquí le tengo por si acaso un chipset de MetaSploit, que por si acaso lo llegan a utilizar. No estoy diciendo que lo vayan a utilizar. Digamos que ustedes creen que, digamos, el servidor presenta una vulnerabilidad crítica. Ustedes, por ejemplo, ya pueden utilizar un exploit una vez automáticamente entrar. Este MetaSploit, entre todos los CTFs que he participado, solamente lo utilicé una sola vez. Y fue porque, literalmente era que había vulnerado un servidor FTP, y en la versión de FTP era vulnerable, así que buscó un módulo MetaSploit PUC y entra el servidor. Y de uno de los CTFs, de los tantos que a veces ya he participado, nunca he dicho que he utilizado bastante MetaSploit. Pero, dependiendo del caso. Entonces, ¿cómo uno llega a la conclusión de que uno llega a utilizar un framework? O sea, a través del reconocimiento. Prácticamente, ese dicho, que no recuerdo, no recuerdo que uno dice, que pasaría como 6 horas mirando un árbol antes de talarlo. O sea, literalmente es muy cierto. La fase de reconocimiento es tan importante para tú dirigir un ataque. Así que, le dejo también este pequeño ciclo de MetaSploit, para que lo practiquen. Porque, de nada vale que nosotros les digamos a ustedes, cómo se hacen las cosas, si ustedes no las están practicando. Platicar es chévere, porque a veces uno se equivoca y vuelve a aprender de nuevo. Entre 8, entre 8, también es de saber de SQL, bastante, cómo hacer consultas, muy importante, por ejemplo, saber de una tabla, saber de base de datos. Digamos que, creo yo que, este reto creo que va a ser en grupo, así que, a veces, uno complementa los conocimientos, otra persona sabe de redes, otra sabe de programación, otra sabe de base de datos. Y literalmente, cuando yo sé que usted va a ir encontrando las banderas, usted se va, se le va inyectando esa energía, de que usted no va a querer parar. Así que, también le dejo, este pequeño ciclo básico, de cómo, por ejemplo, digamos, cuando usted encuentre un usuario, y que ese usuario, no, se puede acceder por FTP, ni se puede acceder por CCH, porque incluso, si usted no es una base de datos, y puede acceder a la base de datos, y navegar dentro de ellas, y dentro de la tabla, puede encontrar el flag. Así que, le dejo por acá, también, cómo, por ejemplo, entrar a una base de datos, cómo entrar a una tabla, cómo mostrar los datos de una tabla, cómo buscar una tabla, y demás. Para que también, practiquen un poco de, de SQL. La mejor manera, de por ejemplo, practicar también SQL, o SQL, es montando un sitio. Por ejemplo, pueden practicar montando un WordPress. Si montan un WordPress, ya saben, como por ejemplo, crear una base de datos, cómo crear un usuario, cómo crear una tabla, cómo ver una tabla, cómo crear permisos, y prácticamente, estos conocimientos, son los que te ayudan, bastante en estos retos. Ya tenemos bastante aquí herramientitas. Otra herramienta, cómo ejecutar script. Me comenté, Snake, ayer también hicieron un script en Bash, así que es bien importante, que sepan, cómo ejecutar script, como .ch, o por ejemplo, muchos de los retos, prácticamente el FLAC, estás ejecutando un script, te bajas un programa, y el script está incompleto, así que tienes que completarlo, para resolver la llave. Entonces, no es cuestión de que todo, siempre te lo van a dar fácil, y que te lo van a dar en MD5, o te lo van a dar en Bash 64, a veces, muchas veces, de que tienes que, por ejemplo, completar los programas, para encontrar los FLAC, así que, también, es muy importante, sobre, manejar el tipo de Bash, todo, cómo crear un programa, saber cómo hacer ciclos, cómo, por ejemplo, hacer los IF y demás, o cómo ejecutar comandos, a través de ellos. Otros tipos aquí, aquí tengo, algo para lo que es ataque, a nivel, de web, si no me equivoco. No, bueno, este es un pequeño ejercicio de CTF, donde uno tiene bastantes payloads, además, esto ya es un cosa tal, de que el CTF, ya sea a nivel web, y que uno pueda, por ejemplo, probar diferentes payloads, a veces, digamos, como le comento, a veces, hay CTFs, que por lo general, sí, aplican, medidas de seguridad por delante, y a veces, hay que ofuscar los payloads, y demás, pero, por lo general, estos chipset son básicos, de cómo hacer common injection, cómo hacer cross-site scripting, y entonces, por lo general, si no conocen cómo, dije, cómo hago un cross-site scripting, cómo hago un common injection, aquí les dejo un pequeño chipset, de, por ejemplo, cómo hacer este tipo de ataques, y empezar a practicar, porque, por lo general, a veces, no sabemos por dónde empezar, así que, con estos pequeños comandos, y diferentes métodos, uno puede hacer common injection, y uno puede ir practicándolo, y por lo general, aquí te dice el tipo de tecnología, dónde hacerlo, porque muchas veces, puede ser que la plataforma, esté montada en Windows, y uno hace, y que cada que te sepa, le voy, y claro, que el ataque no está a funcionar, por eso digo que, la fase de reconocimiento, es muy importante, así que, también le dejo esta pequeña lista, de payload, esta lista de payload, tiene common injection, tiene pack traversal, tiene file, file inclusion, así que, para que también lo tengan a mano, porque, por lo general, a veces, uno, cuando a veces, por ejemplo, yo por lo general, cuando veo a los retos, yo me preparo, así que, voy preparando mis herramientas, y voy preparando, por ejemplo, los payloads, o los comandos, que voy a tirar, para no perder tiempo, por acá, tengo otra herramienta, que he visto, que se usa bastante, que se llama Hydra, para hacer ataque, de fuerza bruta, esto lo vi bastante, porque, en un CTF, que estuve, después de entrar, los servidores, y demás, uno obtenía, por ejemplo, un diccionario, a veces te lo dan, y a veces, también tienes que armarlos, si te dan un diccionario, o demás, tú, por ejemplo, a la usuara, como yo hago, para encontrar la contraseña, entre digamos, 7000 passwords, que están ahí, entonces, así que, por lo general, uno utiliza, estos tipos de programas, que automatican, el ataque, como Hydra, y que puede, especificarte, también, el tipo, de servicio, que estés utilizando, si, digamos, quieres crackear, un usuario web, si quieres crackear, un tipo de login, como FTP, CCH, y demás, este tipo de herramientas, son muy sencillas, la verdad, no, no es nada del otro mundo, por lo general, si ven, si bien, si tenemos un usuario, si tenemos un password, y lo quieres hacer, a través de Telnet, o puedes cambiarlo, a través de FTP, o a través de CCH, y entrar a través, del sistema sobre eso, por lo general, estas herramientas de crackeo, siempre se utilizan, Hydra es una, hay varias herramientas, como también tengo, en el crack, que son herramientas, que también te permiten, hacer ataques de fuerza bruta, en el crack, una vez, sin, en UCTF, la conocí, realmente, Hydra no me funcionó, bien, así que busqué otra, automáticamente, en Google, y pum, me salió este ahí, y sin metirle, con este comandito, logré obtener una bandera, a través, entendiendo lo básico, a veces uno puede resolver, bastantes problemas, un poco en el crack, no lo sabía usar, así que busqué la ayuda, automáticamente, leí, vio el usuario, ah, bueno, aquí yo dije, bueno, necesito un archivo de un usuario, necesito un password, qué protocolo necesito, y cuántas veces la reacción, pum, listo, y lo ejecutas, por eso que a veces, que uno dice, que en UCTF, uno aprende bastante, así que también, le dejo en el crack, para ataques de fuerza bruta, acá que tenemos más, también tengo, aquí, tengo un GitHub, sobre herramientas de CTF completas, aquí en este caso tal, hay de todo tipo, así que, a veces, hay que elegir un par, no, matarse también con todas, elegir cuál es la más buena, y digamos así, todas son buenas, pero la que más te guste, pero aquí, me llama mucho la atención, de que también los retos, de estenografía, son muy vistos, y los retos de metadata, a veces, por lo general, a veces, no hay que utilizar, tantas herramientas, digamos, tenerla en el sistema, para, para, digamos, sacar, digamos, un archivo oculto, una imagen, o demás, estas son algunas herramientas famosas, pero a veces, uno de los retos, uno, puede poner en internet, metadata, online, y ya uno, automáticamente, por ejemplo, si uno quiere saber, ese dispositivo, si, digamos, tiene un nombre, o demás, o archivos, que tiene dentro de ella, esto es para, digamos, estenografía básica, pero, o sea, que te pueden ayudar, o sea, rápidamente tú, o tú tienes un archivo, que tú quieres saber, en qué está hecho, o demás, o la información, a través de ella, déjenme ver, si puedo subir una pequeña imagen, ni necesidad, digamos, si no tienes el programa instalado, tú puedes llevar a cabo, rápidamente, un análisis, ese archivo, y te puede decir información sobre ella, o sea, tengo un caso total, tú digamos, tú creas que, bueno, yo quiero saber si este archivo tiene algo en bebida, otra cosa y demás, automáticamente, ya esto me dice a mí, bueno, tu archivo PNG, cuánto pesa, a ver si llevan las banderas de información dentro de ellas, incluso, por ejemplo, si uno también, uno quisiera saber, es que, bueno, yo quiero ver el código hexadecimal de la herramienta misma, no es necesario que, o sea, si tú quieres saber rápidamente, este tipo de datos que uno tiene, hay herramientas online, que te permiten ver el código fácilmente, de los archivos que tú subas y demás, por ejemplo, el señor amigo comentó sobre ROOP 13, siempre a veces es muy buena en los tipos de retos y demás, así que, por parte de estenografía, yo les voy a dejar un manual, que este manual, la verdad, es muy bueno, que lo encontré en Medium, y la verdad, llevo bastante tiempo practicando sobre él, es muy básico, pero, la verdad, a la vez también es bueno, y son comandos que te permiten conocer, digamos, información del archivo, comandos que te permiten testear a través de la imagen, saber si a través de los colores y demás, se encuentra el flaco, o ver comportamientos extraños sobre ellos, o encontrar un parámetro y demás, porque por lo general, una vez en un CTF, como ejemplo, aquí, me mostraron, dice que, ¿cuál era? encuentra el conejo, vamos a ver si encuentra esa imagen, encuentra el conejo, creo que era esta imagen que está aquí, creo que aquí, literalmente, este era un reto, literalmente este era un reto, pero bueno, esta imagen está limpia, pero le hayan metido un archivo dentro de esa imagen, o sea, te dicen de que, bueno, descarga la imagen, entonces tú dices que, bueno, ¿ahora qué hago? ¿ahora cómo empiezo a ver este archivo? ¿qué metadata tiene? ¿qué parámetros tiene un oculto y demás? Así que uno comienza a indagar, por ejemplo, a veces los colores, y esto comienza incluso hasta programas como, de esto en Photoshop, te sirven bastante, porque a veces en los tonos de colores, de colores, uno puede, digamos, puede estar el flag, así que, este tutorial que tengo aquí, bastante tonografía, es muy bueno, por ejemplo, muestra las herramientas como strings, exdictor de hexadecimal, bingual, ver si el archivo, por ejemplo, file, determina si realmente que es el archivo, si es un .exe, o embebido, dentro y demás, este golf, es muy bueno, Sony Visualizer, este, enfocándonos al tema de imágenes, también se pueden encontrar audios, así que, vea como que como analizo un audio, literalmente yo, o sea, uno puede bajar el audio, examinarlo, a veces dentro de los mismos audios, hay archivos dentro de ellos, así que, también uno puede llevar a cabo, ese tipo de, de experiencia, eh, que más otra cosa quería decirle, ah, bueno, y si, digamos que ustedes, por aquí yo tenía algo acá al final, ok, también me lo vi en un reto, donde, de, después de ver el código de la página, al final había, esto, y yo dije, wow, que es esto, así que, lo pegué en Google, y tampoco no me salía nada, pero después investigando, me di cuenta que era una manera de, por ejemplo, ofuscar el código, en alfanumérico, así que por lo general, si ustedes ven aquí, esto es lo que dice, alert, que es un JavaScript, encodeado, vamos a ver si, no sale, vamos a, recargar la página, así que por lo general, si ustedes ven este tipo de archivos, cosas así encodeadas, ya por ejemplo, saben de qué están tratando, o incluso, si ustedes tampoco tienen ni la menor idea, de qué está eso, por ejemplo, hash, de detector, dice automáticamente, qué tipo de hash estamos utilizando, si te hagas el hash aquí, y lo puedes llegar a determinar, prácticamente, esas serían algunas de las herramientas, que yo les quisiera compartir a ustedes, sobre, qué es lo, por lo general, yo, a veces, bastante en los retos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, o otra, una duda más, sobre todo tipo de herramientas, que uno utiliza bastante en los ETFs, a lo que es el encoding de CTF y demás, a lo que es el encoding de CTF y demás, escuchamos bien eso, así, no sé si tienen alguna pregunta, por ahora, sé que les pueda responder, sería alguna de las herramientas, que quería compartirles, para que puedan estar en los ETFs, a que, ¿dónde practicos? Bueno, eso es muy cierto, a veces, que a veces uno trata de entrenar, en todas partes, así que, CTFs, online, Puedes ponerlo en el chat, de repente el link, si lo puedes poner. ¿Dónde? Que no escucho bien, ¿quién está hablando? Kerube, si puedes ponerlo en el chat, el link, por favor. Ok, sí, de los, por lo general, déjenme buscarle, este, hay una lista, bastante amplia, pero, yo, soy bien fan de, de box, no sé por qué me gusta bastante, y también, bastante los ETFs, bueno, este, este Capture 365, es bueno, pero, este es un poco más como avance, tipo, que tienes que a veces defender, y a veces también tienes que, atacar, todo lo que te usa, Por lo general, yo le recomiendo bastante, Bandi, que es el de Linux, este pequeño, a veces, aquí, en uno de este, es que, es que, Bandi, este fue el que yo, prácticamente, cuando empecé, Over the Wire, ah, ese te dice, prácticamente, si te sabes los comandos de Linux bien, te vas, lo pasas todo, este es muy bueno, déjame pasarle por aquí, también, me preguntaban, de que, por ejemplo, como también practico, y esto serían, que bajen herramientas, las máquinas virtuales, de Bullhook, van de básico hasta avanzado, y algunos ya retos están, no, comience a entrenar, y, también, también, has this, has this, hay, has this, creo que este, sí, y, también, es muy bueno, acá dice, que herramientas utiliza, para recopilar datos a inicial, por general, como te comento, eso depende, a veces, mucho del reto, a veces, si es web, o sea, a veces, si digamos, es, solo te tenés una dirección IP, y te dicen, bueno, accedes a servidores, y demás, por lo general, utilizo bastante, en el map, para lo que es el principio, de que conocer, cómo es la herramienta, y, muy importante, a veces, los CTFs, te bloquean, que no pueden acceder, por ping, así que, tú puedes utilizar bypass, de no hacerle ping, y demás, para llegar a cabo, el reto del CTF, o sea, otras herramientas, como utilizo, también, son, si digamos, un escáner, web, o demás, quisiera saber la aplicación, bueno, con el Mac, también puedo saber, lo que es tu aplicación, estás utilizando, y, digamos, recopilar, toda la información, que estás, utilizando, y eso, puedo utilizar, el mismo navegador, así que, puedes apretar F12, o, presionar elementos, y, te dice bastante, por ejemplo, la consola, el depurador, si tienes una cookie, cómo se están bajando, ese tipo de información, o sea, es dependiente, de cómo tú te encuentres, a nivel de, de la competencia, bueno, la herramienta, que, que dice, recopilación, son como, Shoda, Maltego, Foca, UIS, o sea, ya esto sería, digamos, si, a veces, dependiendo del CF, porque si, el CF es cerrado, digamos, que a veces, uno necesita, de, digamos, utilizar recopilación, también, tanto como externa, externa, pero, digamos, si, si lo requieres, puede utilizar, bastante, Shodan, pueden utilizar, herramientas de escaneo, ya esto es a nivel web, que uno quisiera saber, más, más este tipo de cosas, y que, por eso es que, les comento, o sea, les dejé, bastante, Chixxs de NEMAC, para que lo practiquen, porque a veces, uno puede sacar, bastante provecho, de la, bueno, ya me comentaron, que, sabían, de 64, de coder, así que, eso también, lo deben tener a mano, entonces, siempre uno, lo utiliza bastante, igualmente, de MD5, entonces, siempre uno, lo ve por todos lados, creo que, por ahora, como las herramientas, que uno, prácticamente, más ve, dentro de los ETF, y, aunque esto no crean, también, los comandos, básicos, de las herramientas, otra herramienta, de, que si quieren, bajar al de Bullhook, bastante, duro, a veces, bajo un par, y además, no hay, bastante con esto, pero, sí, siempre, bajo bastante, de las máquinas, y, lo resuelve, prácticamente, los retos, también, a veces, son máquinas virtuales, son máquinas virtuales, ah, bueno, otra cosa, también, es conocer, desde DNS, hacer consultas, por DNS, DNS, con, nslocop, y, como, por ejemplo, como, comprender, cómo funciona, un servidor de DNS, también, primario, secundario, la zona, cómo se transfieren, los récords, y demás, si, también, uno le hace consulta al dominio, y también, te puede traer información, NECAC, también, es otra herramienta, uno, puede llegar, a tender, a utilizar, bastante, linux, de estos, ctf, también, uno le hace una consulta, y demás, es bueno, que, para sobre, cómo utilizarlo, cómo hacer conexiones, por puertos, y demás, disculpen, y, lo he visto bastante, lo he utilizado bastante, en los retos, ah, exacto, hay muchos retos, de las máquinas virtuales, ya, resueltos, y a veces, uno, comienza a practicar, uno mismo, uno solo, y, y, aprende, porque a uno, se aprenden los comandos, y a veces, en los tutoriales, por ejemplo, te salen, y, te das cuenta, que el cerote funciona, y buscas la otra manera, de hacerlo, y, automáticamente, lo resuelven, no sé si tienen, otra alguna duda, o algo así, que quieran saber, ¿alguien iba a comentar algo? ¿alguien iba a comentar algo? ¿alguien iba a comentar uno de esos consejos que nos dio? Sí, porque, es que, es que lo vi de esta manera, porque, o sea, si me ponen a resolver un solo reto, íbamos, íbamos a ver pocas herramientas, o sea, digamos, las herramientas que a veces uno utiliza más en ese reto, y, como le digo, o sea, no sabemos cómo va a vender esa competencia, no sabemos si va a ser un reto web, o si va a ser, o un tipo de explotación, de reverso, o demás, entonces, si nos enfocamos en explicar, digamos, en un solo reto, o dos retos, y obviamos los demás, entonces, es como que, como que, o sea, después de lo que practicamos, no, no practicamos lo otro, así que, por lo general, debemos tratar, debemos tratar de aprender, y practicar un conocimiento de todo un poco, para, digamos, no tener sorpresa ese día, por lo general, ya sabemos que, debemos utilizar el iMac, utilizar comandos como un GEC, si nos presentan cosas de base de datos, ya sabemos que utilizar el SECOLEMAC, o comandos de SECOLEMAC, como hacer ataques de fuerza bruta, si tenemos algunos payloads o demás, para hacer ataques de SECOLEMAC, o cosas de Crysting, así que, uno como que, como les dije, o sea, estos son ciertas herramientas, que a veces uno lleva como si fuera para la guerra, porque, podemos ver de todo tipo de cosas, incluso les digo, hay retos de que yo, no he resuelto ninguna bandera, o tres retos, no me he resuelto dos o tres retos, porque literalmente, a veces uno se encuentra, de todo tipo de cosas, pero lo importante es que uno aprende, no sé si alguien puede. Dentro de las páginas que has visitado, ¿cuál crees que es la más completa, que te guía, más tipos de ataques, que tú puedas resolver? Una página más completa. Ajá. Pues, esto quizás, es que mire, por lo general, yo siempre, le pregunto a Google, no, no tengo, una sola herramienta, que me, o sea, no, no, no me limito, a una sola fuente, donde, poder obtener información. Ok. Por lo general, siempre utilizo bastante Geekho, que tiene bastantes herramientas entre sí, uno puede utilizar para resolver los retos y demás, pero por lo general, cosas que yo no sé, siempre le pregunto a Google, y puedo obtener varias informaciones, por eso que por lo general, ve que tengo bastantes pestañas, porque no me limito solamente a una sola página, porque a veces, hay mucha otra información valiosa, que puede estar en inglés, español, chino, ruso, tipo de idioma, y blog, y uno siempre trata como de recopilar bastante la, la información de todo tipo de fuente, no limitarse a algo. Tú mostraste, tú mostraste una que tenía,